Aquí les traemos el primer número de Master of the Universe Revelation, la precuela de la serie de Netflix. Empezamos viendo al Rey Randor con la Reina Marlena, ¿estás acerca por atrás? Parece que un ruido ha despertado al Rey Randor y no lo ha dejado dormir. La Reina Marlena lo conforta diciéndole que, bueno, ellos tienen soldados perfectamente armados y entrenados. Y además cuentan con la espada del hombre más poderoso del universo para defenderlos, por si esto fuera poco. Hay mucho diálogo y la plática va en torno a lo mismo. Un ruido ha despertado al Príncipe Adam, quien de inmediato se lanza con Grimjer. Transformándose en He-Man y Batalcádico, rejuntó con Orko. Cuando llegan al Salón del Trono, viene una bestia, la cual está siendo enfrentada por Tila y los guardias reales. El Rey Randor está en el suelo aparentemente herido. He-Man decide empuñar su espada para enfrentar a la bestia. Pero antes de que el hombre más poderoso del universo le aseste a un golpe, la bestia simplemente se desvanece en el aire. Vemos el Castillo Grayskull, donde los guerreros han llevado al herido Rey Randor para consultar a Sorceres y ver qué pueden hacer para ayudarle. A Sorceres les dice que la vez que los atacó es Orlax, de la dimensión de Primera. Y al parecer este ha estado antes en contacto con la espada de He-Man. He-Man no entiende cómo es posible, puesto que es la primera vez que ve a Orlax, y mucho menos, la ha tenido oportunidad de atacarlo con su espada. Tila menciona que pensaba que Orlax era simplemente una leyenda. Sorceres les explica que la leyenda de Orlax es más antigua que el poder mismo. Ahí interviene Batalcádico y dice que necesitan saber más sobre ese veneno para poder ayudar de alguna forma al Rey Randor. Sorceres les explica que no puede hacer nada por el veneno, si no conoce de qué origen es. Y le dice que se mueve con magia, será muy difícil detenerlo. Ahí Tila menciona que Adam debería estar ahí. Y Orko le interrumpe diciendo que él informará a la familia real acerca de cualquier cosa que cambie. Mientras Sorceres dice que Tila debe unirse a los guardias para ir por el Orlax y traer al casillo grisco para averiguar más de él. Mientras Batalcádico y Orko permanecen cuidando al Rey. Ella le dice a He-Man que lo acompañe y van hacia el Corredor Cósmico. Le explica que el Corredor Cósmico no solamente es una puerta entre dimensiones, sino que además es una puerta en el tiempo. Y que como el Orlax ya estuvo en contacto con la espada de He-Man, quiere decir que eso debe haber sido en el pasado. Entonces, el plan de Sorceres es que He-Man vaya al pasado cuando atacó el Orlax la primera vez. Y así averiguar más acerca de él. Mientras ella con su fuerza mantiene abierto este Corredor Místico. He-Man duda de su capacidad por conseguir respuestas y por traerlas con Sorceres. He-Man entra al Corredor Cósmico y en ese momento veo un pasaje de su pasado cuando el Rey Randor le enseñaba a él mismo a manejar la espada. Aquí nos dejan muy claro que entre Randor y Adam nunca habían existido secretos. Inmediatamente cambia la escena y vemos lo mismo, solo que con otros actores. Entonces, aquí el Rey Grayskull entrena a su hijo menor, Ro, para que éste pueda usar la espada. Y le dice que la espada debe ser una extensión de su propio brazo. Que él se transforme en espada, que él se transforme en el héroe. Ahí He-Man se sorprende. Eso lo dice el Rey Grayskull. Grayskull sigue explicando a sus hijos que no pueden tener piedad ni mostrar miedo. ¿Por qué los hombres serpientes no mostrarán piedad con ellos cuando lleguen a atacarlos? Ahí en el horizonte ven una estela de color rosa. Se preguntan ¿Qué será? Nos llevan inmediatamente a ver a los Snake Men. Y vemos un montón de Snake Men tirados. Que han sido puestos fuera de combate por el Orlax. Ahí una vez más regresamos con los Grayskull. Donde está Orlax y ataca al hijo mayor, Daro, del Rey Grayskull. Dejándolo paralizado con su tentáculo como hiciera con el Rey Randor. Y con muchos de los Snake Men. Aquí el Rey Grayskull empieza a pelear con los Snake Men. Y da cuenta de varios de ellos. Pero dice ¿Por qué el Rey He-Heat se atrevería a atacar a un niño inocente? Y un Snake Men le responde. Si querías que permaneciera inocente, no hubiera revelado su identidad. Hubieran permanecido en el anonimato. El Rey Grayskull trata de atacar a la bestia. Pero su espada tampoco le hace ningún daño. Más tarde consulta con el Consejo de Ancianos. Los cuales le dicen que el Orlax. Es una criatura que permanece entre dos dimensiones. Para hacerle daño a este. Tienen que golpearlo. O herirlo. En las dos dimensiones al mismo tiempo. Y no hay un arma capaz de hacer eso. En ese momento le dicen a Grayskull que pueden forjar un arma. Pero que esa arma debe tener tanto luz como obscuridad. Por lo que Grayskull debe lanzarse a conseguir un elemento oscuro. Para forjar esta nueva arma. Esto sin duda es la creación de la espada del poder. Vemos como Grayskull les presenta su espada. Lo cual ya dijimos que es insuficiente. Nos dejan muy claro. La creación de la espada del poder. El origen de Grayskull. Y se ve que este cómic está hecho para eso. Para dejarnos claro todo este tipo de elementos. Grayskull tiene que recurrir a Scarlet Glow. Quien le da el elemento que busca. Un orbe oscuro. Nos dicen que precio ha tenido el que este personaje oscuro. Le de este orbe a Grayskull. Sin embargo en algún momento lo sabremos seguramente. Después de tener una breve plática con su esposa. Grayskull se propone ir otra vez contra la bestia. Para tratar de eliminarla. Y así salvar la vida de su hijo primogénito Dark. Aquí vemos la forja de la espada de poder de He-Man. Que es el vínculo que mantiene el héroe con la fuerza de Grayskull. Y a través de la cual se puede potenciar el poder de los ancestros. Así establecen a Grayskull como el primer poseedor de la espada del poder. Cuando regresa al rey He-Man con la bestia. Ya tiene en su poder al otro hijo de Grayskull. A Ro. Y quiere cambiar a su hijo. Porque lo deje pasar Grayskull. A apoderarse del poder de los ancestros. Sin embargo Grayskull reclama el poder con la espada. Y llega a la bestia cortándole un tentáculo. Sin embargo se da cuenta que la condición de su hijo mayor. Daren no ha cambiado. Sigue igual como muerto. El rey He-Man ya se dio cuenta que no puede en este momento contra Grayskull. Y huye. Pero mientras se queda la escena del rey Grayskull llorando a su hijo. El Orlax trata de tocar a su otro hijo Ro. Y al mismo Grayskull. Pero interviene He-Man cortándole otro tentáculo a la bestia. Al cortar el otro tentáculo la bestia se espanta. Y huye. Es aquí donde tiene otro contexto importante. Ya que al estar llorando al rey Grayskull y la reina a su hijo Dae. He-Man dice que su sacrificio no será en vano. Y que su nombre permanecerá por siempre. Recordemos que en otra continuidad. He-Man y Tila tienen un hijo. Y un hijo que se llama justamente Dae. Así es como obtiene su nombre. El hijo de He-Man. De este hijo muerto del rey Grayskull. Bueno. Este rey Grayskull. Super inclusivo. De color. Con un hijo de color. Y otro hijo blanco. Por otro lado. Estos viejos en el tiempo no son raros. En Eternia. Sin embargo aquí también se nos presenta. Que fue He-Man el que nombró a Orlax. Puesto que cuando dice que a veces es Orlax. Al oírle el pequeño Ro. Se queda impresionado con el nombre. Después nos muestran una imagen icónica. Que es Hero. He-Man y Grayskull. Después otra vez en el tiempo. Nos llevan. A ver la relación una vez más de Adam. Y de su padre. El rey Randor. Quien está escogiendo la corona de su hijo Adam. Adam no se siente a gusto con esto. Porque dice que quizá. No es su destino ser rey. Randor le dice que él tampoco pensaba que fuera su destino. Y que él quisiera muchas veces. Ser parte de la guardia real. Y estar enfrentando a los enemigos. Vivir aventuras junto con He-Man. Pero que no lo puede hacer. Porque él tiene que ser un rey. Ellos llevan el cetro. Mientras He-Man debe llevar la espada. Ellos llevan los secretos. Del reino. Pero He-Man lleva secretos. Que un reino podría llevar. Por el peso que estos tienen. Randor le dice a Adam. Ellos son tan necesarios. Como He-Man en el reino. Pues ellos gobiernan. Y He-Man protege. Y no es por buen guerrero que sea He-Man. Por lo que sería rey. Lo sube esto de lo que quieren. Es un joven de buen corazón al que conozcan. Desde siempre para que sea su rey. Ahí regresa He-Man a su propio tiempo. Se reúne con Sorceres. Manatams. Orko. Battlecat. Y Tila. Donde está el rey Randor. Les explica que lleva el tentáculo de Lorlax. Y también empieza a decirles que Lorlax. Viene de otra dimensión. De primaria. Y que infortunadamente es una criatura que no sabe comunicarse. Que lo único que ha querido es comunicarse desde que ha venido la primera vez. Sin embargo como los primeros seres que vio al llegar aquí. Fueron los Snake Men. Estos aprovecharon su toque. Y aprovecharon su falta de comunicación. Para hacer de este un esclavo. Para hacer de este un arma. Para tratar de que matar al rey Grayskull. Orko le pregunta que si conoció al rey Grayskull. Le dice que efectivamente conoció al rey Grayskull. Incluso. Pudo ver la creación de la espada del poder. Entonces nos hace una disolvencia. Y vemos como Sorceres ya tiene otro Orlax encerrado. Nos dicen que a partir del tentáculo que llevó He-Man. El Orlax se ha regenerado. En un ser totalmente entero y nuevo. Así Sorceres buscará. Develar sus secretos. Comunicarse con él. A ver si así puede ayudar al rey Randor. Dice He-Man que el Orlax no es una criatura mala realmente. Que a veces parece que no sabe lo que hace. O a veces es peor. Parece que alguien lo controla. Ahí es donde vemos quien está detrás de todo esto. Hace una disolvencia y vemos que es Esqueletor. Con una especie de casco. El que estaba controlando al Orlax. Junto con la ayuda de su hechicera. Evelyn. La cual se encuentra detrás de él. Diciéndole. Que no puede devolverle el control de la criatura. Porque la magia de Sorceres interviene. Y no los dejará controlarlo. Una vez más. Es así. Como termina este primer número. De la precuela. Del cómic. Master of the Universe. Trayéndonos mucha información. Y permitiéndonos ver también. Preternia. Que es algo que muchos queríamos. Den like y compartan.